Y comenzamos, y como en nuestro país ya es tradición de disfrutar de la Navidad y también el fin de año con estrellitas, volcanes y morteros. Por esa razón, los comerciantes en el Parque Centenario ya se están preparando para recibir de la forma más segura a los salvadoreños. Todas las Navidades, para los salvadoreños es una tradición comprar sus cohetes favoritos. Claro que sí, siempre desde pequeño, es tradición de El Salvador, que hay toda Latinoamérica, reventar cohetes y sí, nos gusta mucho. Fantástico eso, más de aquí en El Salvador, entre más buey hace mejor. Para estas fiestas, siempre a la gente le gusta reventar cohetes y para celebrar. Para hacer realidad esta costumbre, encontramos con martillos y cerruchos en la mano a los vendedores de pólvora en el Parque Centenario. Todo esto para ofrecer los productos pirotécnicos favoritos de la población. ¿Están ustedes casi listos? ¿Cuándo se van a terminar de instalar? Pues supuestamente de ahora a mañana, ya pasado mañana ya va a haber venta aquí. ¿Ya va a estar listo para que vengan las personas a comprar? Así es, ya va a estar listo para que venga la población, esperando a los clientes, para que vengan y los invitamos a que vengan a disfrutar, porque esta es una tradición de muchos años. Aunque por el momento no hay productos pirotécnicos, las medidas de seguridad se están tomando desde ya, como no permitir fumar en este lugar, mantener extintores y barriles con agua a la mano. También vamos a tener un sistema de videovigilancia en la zona de Cibar Seguro, que permite identificar personas que anden fumando o personas que anden ebria en estas zonas para poder tener una intervención más oportuna y precisa con este tipo de situaciones. Hasta la semana pasada hemos continuado insistiendo en la necesidad de que las medidas de seguridad son primero, que con la pólvora no se puede jugar. Es una cuestión muy letal y cualquier situación puede generar un accidente. Son más de 100 ventas las que permanecerán entre este 11 y 31 de diciembre y serán supervisadas por las autoridades para asegurar que no exista ningún tipo de percance durante este periodo. Con imágenes de José Escobar, para Noticias 4 Visión, Maciel Méndez.